¿Suegrita? Estaba esperando, sí, estaba esperando que se desocupara. ¿Ah, sí? ¿Eso como para qué sería? Quiero aprovechar que Yuri no está aquí para hablar una cosita con usted. Claro que sí, claro que sí, me ha faltado. Venga, siéntese y nos ponemos aquí de acuerdo. Vea, yo más bien intuyo lo que usted me quiere decir, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo sé que usted quiere mucho a su hija, pero yo quiero que usted sepa que yo amo a Yuri, ¿sí? Yo estoy muy enamorado de ella. Y, bueno, yo sé que Yuri es una mujer soltera y no está bien visto que yo esté metido aquí. En eso estamos de acuerdo. Pero yo quiero tranquilizarla, ¿sí? Yo quiero anunciarle toda una noticia y... Y es que... Pues, Yuri, yo... Yuri, yo nos vamos a casar. ¿Qué? Sí. Qué bueno, qué bueno. Oiga, ¿y por qué será que él le contó primero a usted que a ella? Yo no sé. Usted sabe que a veces Yuri es medio reservadita con sus cosas. ¿Y no le dijo fecha? ¿O si se iban a casar allá en Bogotá o aquí mismo en Jamundí? Cuente, a ver. Así que yo les diga una fecha confirmada, ¿sí, directamente? No. Pero lo que sí les aseguro a todos ustedes y a los que me están oyendo, que la hija mía, Yuri Alvear, se va a casar con el futbolista Juan Romero. Ese vino de Los Ángeles y está en Bogotá. Eso sí es un hecho. Yo se las dejo. Así está sucediendo y así mismo se los estamos contando en su programa de tarde en tarde. Suenan campanas de bodas para Yuri Alvear, la hija ilustre de Jamundí. ¡Juan! ¿Nada? ¿Usted qué fue lo que le dijo a mi mamá? Pues nada, Yuri, yo le dije a tu mamá, pues, ¿vos sabes cómo a tu mamá? Antes de que se pusiera mesermones y cosas, pues, yo le dije que vos y yo nos íbamos a casar para que no se preocupara. Pero es que vos no tenés por qué inventar cuentos. Mi mamá puede ser todo lo tradicional y lo seria que vos quieras, pero ella tiene que aceptar las decisiones que nosotros tomemos. Nosotros ya estamos grandes. No hay necesidad de decirle mentiras. ¿Y quién te dijo a vos que yo estoy diciendo mentiras? ¿Cómo así? Yuri, yo quiero que vos, si querés de ti mismo, seas mi esposa. Juan, no seas loco. No, que yo no soy loco. Yo estoy diciendo la verdad. Mira, todo este tiempo que yo estuve en Los Ángeles, medio tiempo por pensar muchísimas cosas. Y la más importante de todas es que quiero que vos seas mi esposa. que pases toda la vida conmigo. Ve, pero yo tengo unas competencias a la vuelta de la esquina y ni siquiera sé qué técnico me va a acompañar. ¿Yo con qué tiempo voy a armar matrimoni? Tranquilita, tranquilita. Si querés, nos casamos después de Londres. O bueno, si lo que vos querés no sea mi esposa, también lo puedo entender. Claro que sí quiero. Los Juegos de Inglaterra están a la vuelta de la esquina, pero lamentablemente mi hermana Yuri Alvear no ha logrado encontrar un entrenador que esté a su altura, a su nivel. Por ahí nos enteramos confidencialmente que hubo acercamientos de dos entrenadores, uno francés y otro gringo, pero lamentablemente no llegaron a una negociación. No olviden comprar sus paquetes turísticos en la agencia de viajes Nemesis. Llamen ya y pregunten por sus planes para ir a Inglaterra y disfrutar con emoción estas competencias. En De Tarde en Tarde también hay espacio para las noticias sociales. Confirmado. Yuri Alvear al volver de Inglaterra y seguramente con una medalla en el cuello se casará, señoras y señores, con el futbolista Juan Romero. Más adelante aquí en este mismo programa la tendremos en entrevista exclusiva a nuestra futura esposa, así que no se la pierdan. A propósito de Yuri Alvear, les cuento también que ella se encuentra aquí en Jamundí, lista para cumplir con ustedes a la cita de los oyentes ganadores. Recuerden que esta cita se llevará a cabo en el restaurante Noches de 10. Profesor Guaquetá. ¡Juri! Qué rico verla por aquí, qué alegría. Más alegría me da a mí haber venido a verlo. ¿Cómo va lo suyo? ¿Cómo van sus cosas? Pues ahí más o menos, profe, porque mire, estamos ahí cerquita de las competencias de Inglaterra y yo nada que tengo entrenado. Ay, yo oí algo de eso. ¿Y usted cómo se enteró? Pues por el programa ese de Norbey, como él habla toda hora de sus entrenamientos, de sus cosas hasta del matrimonio con el futbolista este. Dios mío, qué vergüenza con la gente. Ay, ¿vergüenza por qué, Yao? Si aquí en Jamundí todo el mundo andamos orgullosos de usted. Niña, ¿qué va a hacer con lo del entrenador? Dígamelo. Quiero que usted me entrene, que se vaya conmigo para Inglaterra. ¿Yo? Sí, usted me conoce mejor que nadie. Yao, mire, yo no lo pensaría dos veces para irme con usted. Pero es que lo de mi operación está muy reciente. ¿Por qué no vaya a hablar con los de la federación? Pídales que le pongan el entrenador masculino. El profesor Bernal es un magnífico profesional. Pero él no ha entrenado mujeres. ¿Y? Si el vio es el mismo para hombres que para mujeres. No se mate tanto. Va a ver qué consigue, con quién entregar. Buenas noches. Buenas noches, doña Isla. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias. Bienvenida, está en su casa. Muchas gracias. Bueno, como le venía contando, pues por teléfono. Mire, lo que pasa es que yo me voy a casar con mi novia dentro de poco. Entonces, quiero un evento grande. Quiero una cosa espectacular, que ella quede con la boca abierta. Claro. Yo he dicho de lo mejor, quiero lo mejor. Bien, puede así. Claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces póngame en contacto con ella y así podemos empezar. No, no, no. También es otra cosa que le quería contar. Yo sé que usted está acostumbrada, pues, a que todo este tema de la ceremonia y matrimonio en general lo habla siempre con las mujeres. En esta ocasión va a ser diferente, yo quiero que se entienda conmigo. Lo que pasa es que mi novia está ocupada en todo ese tema de su deporte y pues yo me quiero encargar de todo. No hay ningún problema. Eso, me encanta. ¿Quiere una agüita de aromática? Bueno, gracias. Perfecto. Oiga, como la comida de su mamá, no la va a encontrar en ninguna villa deportiva. Ni mejor ni más saludable. Todo hay que decirlo, pues, eso sí es verdad. Por eso se la debería llevar con usted. Por eso y porque esta señora aquí donde la besa trae mucha buena suerte, un amuleto, parece una pata de conejo negro. Ay, ustedes sigan con esa bobada. Mamá. Pero, ¿cuál bobada? Se me da cuenta que eso es lo mejor para la niña. ¿Usted qué es lo que está queriendo decir? Mija, que usted se debería llevar a su mundo para Inglaterra. Mamá. ¿Usted quiere ir conmigo para Inglaterra? ¡Ah! ¡Sí! 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 Espérenme, espérenme. Lo que pasa es que este par de cachiconetos anda con el cuento desde hace días de que yo soy un amuleto. Entonces ellos dicen, ellos dicen que si usted me lleva para allá, pues, que de pronto le va mejor. Pero esa es la idea de estos dos. Yo no tengo que ver en ese entierrada. Ellos no son así. Bueno, ese es el cuento de ellos. Pero es que yo le estoy preguntando a usted. ¿Usted se quiere ir conmigo para Inglaterra? Ay, mija. Pues, a mí, la verdad, me dan unos nervios, pero si es para acompañarla a usted, pues, de pronto yo sigo. Ya. Bueno, pues, si de la Federación me dicen que sí me pueden ayudar con la gestión, me la llevo. Y, además, ya mismo voy a hacer esa vuelta. ¿Verdad, mija? Sí. Isabel, ¿cómo me le va? Mire, lo que pasa es que yo estoy marcando porque quiero saber si de pronto alguien de la Federación me puede colaborar con una gestión para llevarme a mi mamá a Inglaterra. No, no, no. No, no, no.